Hola devastadores, como están? Espero anden muy muy bien, espero hayan tenido mucha mucha suerte en sus tiros A mi en lo personal pues nada de nada, ya se imaginarán la suerte que siempre traigo en esta cuenta Y pues como no tenía nada más para armar un deck, pues dije, mejor me armo ahí un deck con el soldado telemérico élite Lo testeamos y vamos a ver como anda, y pues para ser sinceros me estoy llevando una muy buena sorpresa El soldado telemérico élite es un muy buen counter para el escudero, o sea el escudero ahí que vemos que se abalanza sobre las unidades Y ahí se mantiene por mucho tiempo, pues veo que el soldado telemérico élite si le hace un muy buen counter, lo mata muy rápido Y como que no sé, como que al soldado telemérico élite le cuesta un poquito aturdirse, si se aturde pero como que le vale madres también Y a veces aturde, a veces no, y en mayor parte veo que ha funcionado Estuve testeando este deck, es un deck un poco rushero, counter, es prácticamente un counter Un counter a esos decks que son muy ambiciosos, que te tratan de comer el terreno lo más rápido posible Y pues viendo como anda este deck, es funcional y pues en una gran parte me ha dado victorias contra esos decks en específico Más que nada como dije son esos decks que usan mucho al escudero y también que se concentran mucho en tratar de estorbar Este deck también tiene debilidades que lo veremos en el final del video Primero vamos a ver más o menos como anda, ya tengo aquí las botellas grabadas Es más, aquí tenemos al soldado telemérico caminando y vamos a ver como funciona en lo que va avanzando el video Porque lo quería grabar al instante pero siento como que no le voy a poder poner tanto énfasis a lo que está sucediendo Así que vamos a ver como anda Como pueden notar el soldado telemérico avanza, hace mucho daño con las bolitas y cuando corta, adiós soldado de escudo Así de fácil, o sea así de fácil y luego vuelve a intentar hacer daño al caminador Pero el caminador obviamente aguanta un poco más, tiene su barrera que lo protege Pero ya con Dion en el campo de batalla hay una probabilidad muy grande de que matemos al caminante Podemos ver nuevamente que ahí está el caminante, saca HDMI para tratar de golpearme lo más que pueda Pero yo ya tengo el campo a un poquito más a mi favor O sea ya solo es cuestión de que el caminador cae, que es el que está haciendo mucho daño En ese momento ya cae, me doy cuenta de que ya estuvo Yo aprovecho y trato de sacar otra unidad que trate de romper las defensas Le como un poco más de terreno Ya en ese momento saco al piernas duras para que haga más daño Y trate de golpear con su ataque especial El compa está tratando de retenerme pero ya perdió mucho espacio Yo tengo que sacar rápido la batalla porque como dije este deck es un deck rush Que está diseñado para contrarrestar estos tipos de decks que son muy rápidos Y ya una vez que saque a la chica de la trompeta, adiós base Es una estrategia bastante simple que puede ser funcional Vieron que trató de como que estorbarme, sacó unidades muy buenas en poco tiempo también Sacó a Jin Maestra y también sacó a Shistuka para romper rápido mis barreras A pesar de todo eso Dion pudo aguantar y pude hacerle el rush a su base Entonces fue una batalla un poquito rápida Pero para que vean más o menos cuánto te afecta el hecho de que te quiten al escudero Y bueno ya continuando con otro combate podemos ver que este deck es un deck tolemáico El cual pues prácticamente viene totalmente diferente O sea yo este tipo de decks no les puedo ganar porque no está diseñado para eso O sea esto me va a agarrar totalmente de sorpresa En ese momento igual estaba como que ¿y ahora qué hago? Mi soldado tolemáico élite no va a poder porque pues no viene el escudero Y pues voy a perder Obviamente este deck con el que me voy a enfrentar me va a dar las vueltas Que yo pues me espere darme porque me va a matar Ahí podemos ver que mi soldado élite está tratando de hacer algo Saco al taro voladora para ganar un poco de AP Saco al piernas duras porque pues no me quedará de otra Tengo que hacer el mayor daño posible y no dejar que avance Porque si me va a empezar a empujar tanto con tolemayo Si como el jumper o sea esos dos cabrones me van a estar empujando Y no va a haber otra forma de que yo pueda avanzar Y dicho y hecho es lo que está sucediendo Me están empujando por cara me está empujando tolemayo Si me está empujando el jumper Y está haciendo mucho desgaste con la waifu esa que viene Yuton creo que se llama y así vamos a estar casi toda la batalla Como pueden ver no me deja avanzar Me empuja me está empujando y está haciendo daño constante Tengo ahí a Anastasia pero no es suficiente Anastasia una vez que ve que ya le empujaron se va hacia atrás O sea no me resulta tan viable Trato de sacar a la chica de Stun Pero pues ya pa que ya tenemos ahí al asqueroso Digu Y va a aguantar lo más que pueda Están tratando de aturrir mis unidades con el asqueroso arranca gritos Simplemente es cuestión de tiempo para que caiga Dion O sea me empujan a Dion me hacen daño a la base Yuton me hace daño a mis unidades de cuerpo a cuerpo Y mis unidades de soporte son asesinadas por cara Entonces ya prácticamente esta batalla está perdida Es un conquer del counter Para que vean que tan curiosa está esta situación Fue una batalla muy interesante Me gusta ver este tipo de decks variados en el meta Y ya pasando a otra batalla Podemos ver que ese deck es un cambio ahí Un cambio radical Es uno como que más para ir que juegue el bot Y hagan todas sus cosas de bots Entonces vamos a ver como anda Empezamos con el suelo autoalémico nuevamente Eso ya es cuestión de sacarlo lo más rápido posible para ganar tiempo Es una realidad que medio aguanta Y puede hacerlas Como pueden ver sacó el sudero Yo trato de que el soldado autoalémico no haga nada Que lo mate ahí con su espadita Listo muere mi soldado autoalémico Pero ya gané suficiente tiempo para sacar a Dion Ahí solamente es cuestión de tiempo Y si el caminador B cae Ya estuvo Esta batalla ya está dada por victoria Entonces vemos cae el soldado de escudo Solamente queda Taira Pero Taira no tiene tanta fuerza como Dion Muere Taira Ahí está picando, picando, picando Chica de la trompeta Daño, daño, daño Paralizados Dion ya es muy tarde Y adiós O sea Bastante simple la batalla Bastante normalona Diría yo El hecho de caer El hecho de que cae el caminador Y también cae el escudero Y es prácticamente terreno cedido Estas personas O estos bots Que a veces están en el online Su meta es simple Tratar de llegar a la zona del enemigo Hacer Ganar mucho terreno Y ya una vez que tengas mucho Y ya una vez que tengas mucho terreno Pues van a mandar medidas de cuerpo a cuerpo Muy buenas Van a hacerte desgaste Y vas a perder Entonces si tú rompes la estrategia Desde un inicio Puedes ganar De manera fácil Rushiano Entonces es un counter Para esas unidades Que salen mucho Para batalla inicial Y también para decks Que dependen mucho de ellas Entonces vamos a ver Cómo vamos En esta batalla Este compa Tiene unidades muy buenas Posiblemente también sea un bot O sea Siento que en mayor parte Me enfrenté contra bots O a lo mejor también me enfrenté Sí, también me enfrenté Contra gente normal Pero Depender mucho De ciertas unidades Pues puede ocasionar problemas Podemos ver que nuevamente Saco al ex soldado elite Para allá de las suyas Hace daño Se protege bien el escudero Pero aún así Es muy débil Ante los cuchillazos Ya una vez que caiga Adiós Y luego ya saco a Dion Dion de una vez Adiós Caminador tipo B Sale Tyra para rushar Pero Tyra que va a rushar Ya no hay nada Entonces Dion se lo quita de encima Adiós Tyra Adiós Alice Ya es demasiado tarde Yo ya saqué Estoy calculando ahí 500 de AP Necesito Chica de la trompeta Adiós base Bastante sencillón Bastante Este Dinámico Este deck Está hecho precisamente Para matar a escuderos Y caminadores Como ya dije Una vez rotas Estas dos defensas De batalla inicial Ya la batalla Está prácticamente ganada Luego continuamos Con otro deck Este Creo que Está normal Vamos a ver Cómo anda Los ordené ahí Dependiendo de la situación Vamos a ver Sale escudero Nuevamente Adiós Viene ahí soldado elite Uno Un corte Dos cortes Ándate a dormir Luego viene ahí el caminador Diciendo Pues a mí no me van a matar Viene Dion Ahora sí te voy a agarrar Te voy a picotear la pancita Ataca el Dion El caminador Vea aguanta Está tratando de aguantar Pero se murió Ahí está Tyra ya no busca qué hacer Está solita Ya yo estoy buscando Calculando los 500 de AP Aguántame Dion Aguántame la salsa Ahí está Ahí viene Alice Estorbo Adiós O sea Alice ahí No se esperó que llegara La chica de la trompeta Y dijo pues me autodestruyo Adiós Luego tenemos otra batalla Creo que es otro compa Ahí creo que es el anterior Con el que nos enfrentamos Tiene un deck ahí Igual como ya dije Tiene buenas unidades Posiblemente también sea un bot Ya sabemos que ahí meten muchos bots Y están ahí los bots Tratando de farmear medallas Entonces si nosotros entramos Con la intención de jugar Podemos aprovechar eso Y comernos las medallas Que nos regalan los bots Bueno ahí sale nuevamente Sale escudero Lo corto Lo corto nuevamente Adiós escudero Aquí podemos ver Que el caminador tipo B Esquivó mis ataques Vamos a ver si Dion Lo logra derrotar Lo derrota Dion nuevamente Aprovecha ese bug Vuelve a matar ahí Al escudero Y luego ahí viene Picoteando Picoteando Ya el espacio está cedido Ya esto ya está regalado Viene la chica de la trompeta Quieren matarla Pero no se deja Y ya está Ataque especial Listo Batalla ganada Como pueden ver Fue una batalla muy rápida Este deck está hecho para eso Eliminar escuderos Eliminar este Caminador tipo B Y Tyra Pues se va a quedar con cara de What the fuck Me van a picar Y adiós Tyra Ya continuando con esta batalla Creo que este es donde ya pierdo Vemos que sale El escudero Trato de matarlo Pero el caminador tipo B Nuevamente me come mucho terreno Ahí podemos ver Que ataca a Dion Pero ya Como que Ya el escudero Ya el caminador tipo B Esquiva mucho Mis ataques Creo que este es un defecto Que viene en el deck Que ya no Hay cierto punto En el cual no puede avanzar Bueno aquí no Podemos ver que Dion Lo logró matar Mata a Tyra Mata a Tyra Está tratando de matar a Tyra Pero no se deja Ahí podemos ver que Saco a Anastasia Porque ya Va a caer Dion Ya recibió demasiado daño Entonces Es lo único que me queda O sea Ya saco a Dion Saco a Tara Voladora Para poder sacar a la chica de la trompeta Y estunear a todo lo que está haciendo daño Lo intento Estuneo ahí a las Tyras Para que dejen de estar fastidiando Me sacan HDMI Y me están mojando Con lo que le sale Debajo de la falta Pero aún así Trato de aguantar Matan a mi chica de la trompeta Yo creo que Anastasia Va a caer en poco tiempo Trato de hacerlo Lo más rápido posible Pero este compa Ya sacó sus unidades fuertes Ya no hay probabilidades De que pueda ganar Y dicho y hecho Perdí el espacio Que había ganado Y me sacan HDMI Y me comen la base Como pueden ver Este deck Está hecho para Poder aguantar En batalla inicial Batalla intermedia Y en batalla avanzada Es prácticamente débil Porque pues si No hay otra forma De poder ganar Sin esas unidades Meta que tenemos hoy en día Está hecho prácticamente Con chochos Y lo poco que puedo mejorar En el online Esta cuenta es la que Prácticamente no tiene nada Escasamente tengo Una unidad buena Entonces dije Bueno vamos a armarnos Esta cosa Rusheamos Y vemos como anda Bueno ya pasando Otro combate Podemos ver que Nuevamente se repite La cosa de todos los días En el online Escudero Sale soldado elite Anda a dormir Viene ahí El caminador tipo B Como de costumbre Yo saco a Dion Para rompermelo ahí A ver si cae A ver si cae Si cae Entonces quiere decir Que esta batalla Posiblemente ya esté ganada Pero podemos ver Que el caminador tipo B Se rehúsa a morir Y creo que eso es lo que Afecta mucho a este deck O sea puede ser un counter Muy bueno Pero también pueden suceder Cosas de este tipo Como pueden ver El caminador tipo B No se murió Este compa Se vino ahí De don suerte Y no lo pude Tratar de matar Con la estrategia Trato de sacar A la chica de la tropeta Para expuñar a su Dion Pero ya es muy tarde Estoy recibiendo daño De todos lados Me está atacando Al Tyra Me está atacando La chica de la abeja Me está atacando Alice desde atrás Ya mis soldados elites Prácticamente son inútiles Están muriendo de gratis Cae mi Dion Trato de sacar Anastasia Pero ya HDMI Rompiéndome ahí La estrategia Bueno Luego pasamos a otra batalla En donde podemos ver Que creo que se va a repetir Lo mismo O sea Son las desventajas Que trae este deck Estoy tratando de demostrar Que no es un deck De 10 de 10 Sino que es un deck Que puede ganarte 5 o 6 partidas De 10 O sea Creo que es una cantidad Decente Yo jugué 20 minutos Me llevé como 45 o 50 medallas Entonces yo creo que Para la gente que no tiene nada Lo podrían tomar como alternativa Y ir al online Y farmear medallas De los bots Porque ahí están los bots Y los bots son presas Fáciles para ganar Entonces aprovechen el ebook Y aprovechen que Muchos decks de hoy en día Dependen del escudero Así que vamos a seguir Con el soldado tolemáico Vamos a ver como anda Sale el soldado tolemáico Creo que en esta batalla No voy a poder ganar Pero vamos a ver Si lo logro Ok Saca a Tyra No, no En esta batalla no gano Porque el compa se dio cuenta Ahí de que Estaba Que estaba intentando hacer Como que dice No, no, no No voy a sacar el escudero Y prácticamente pierdo Ya esa batalla No la renderí Si bien Se ve la encima Encima de otra Y ya no pudimos ver Como explotó la base Bueno el caso es que perdí Como pueden notar Este Si la persona también es astuta Y se da cuenta de la estrategia Y tú también estás muy cómodo Con la tuya Pues pueden suceder estas cosas O sea Ya no me di cuenta De que rayos iba a pasar Pensando que iba a salir el escudero Saqué al élite Y luego me sacaron a Tyra Y adiós élite Entonces Cositas random que podrían pasar De igual forma Si tú también eres abusado Puedes cambiar alguna unidad De este deck Y puedes meter también Una que otra cosa Que cambie la situación Dependiendo de lo que vaya a suceder Por ejemplo Si saca a Tyra Yo saco al escudero O saco a totem No lo sé Pueden alternar O sea No necesariamente tiene que ser el deck Así como lo tengo puesto Pero Para que se den cuenta Que no hay que descuidarse O sea Nos puede salir sorpresas Y nos pueden matar Bueno ya continuando con otra batalla Creo que esta es la última Creo que esta es la última Batalla Este Vamos a ver como anda Vamos a ver si en esta pierdo Creo que no Creo que en esta si gana Se vuelve a repetir el mismo procedimiento De siempre Saco a élite Élite caminando ahí Este Buenas 56 De munición Sale escudero Escudero trata de hacerme lo mismo Este No No lo vamos a dejar Adiós escudero Élite gana Trata de golpear al caminador tipo B Pero el caminador tipo B salta Entonces sacamos a Dion Para que lo mate Podemos ver que Dion sigue atacando Sacan ahí para paralizarme a Dion El escudero ya no existe Este en caminador tipo B No se quiere morir el cabrón Entonces ya está Se muere Cae el escudero Pero cae el caminador Perdón Y ya es muy tarde Entonces vamos a ver si lo logro remontar Tiene ahí sacado al buen chico de la espada Tratando de joder ahí con su stun Pero ya es Siento que es muy poco tarde Siento que esta batalla se está extendiendo Trato de paralizar Pero siento que Que estas unidades Del ejército de top F Me van a intentar ganar Aún así Sigo intentando Salto a Anastasia Rompo sus defensas Y ya es muy tarde Ya es demasiado tarde Como pueden notar Este deck Es bastante sencillón No tiene unidades muy complicadas Que digamos Este Tiene Cositas simples Cositas que pueden conseguir En cualquier lado Creo que lo único raro ahí Que podría mencionar Es la chica de la trompeta Pero si tienes a piernas duras Puedes usar a piernas duras Es un poco más lento Pero puede cumplir el mismo propósito También hay otras unidades Que hacen daño desgastante Entonces pueden alternarlo Y pueden buscar mejores cosas O sea este deck Como ya dije Está hecho con las cosas Que tengo en mi baúl De cosas que pues chocho Entonces dije bueno Me armo este deck Y aprovecho Las debilidades Que trae en online Como pueden ver El soldado elite Es medio funcional No es como que sea La unidad meta del momento Pero si la sabes aprovechar En batalla inicial Y batalla intermedia Puede dar muy buenos resultados Hace mucho daño Y prácticamente Veo que es el counter Del soldado de escudo Entonces No sé si quieran Aprovechar este deck Lo comparto ahí Para la gente Que quiera rushear Hacerle counter A esos decks Rusheros Porque prácticamente Esos decks Con los que estamos derrotando Son rusheros igual Entonces no sé Aprovechenlo bien Y si les rinde De buena manera Coméntenlo Y bueno devastadores Ya con eso sería todo Un videito ahí Jugando con el soldado Elite tolemaico Espero les haya gustado De ser así Ya saben que les haría Un montón Si dejaban su like Y si quieren ver Más videos de este tipo Coméntenlo ahí Y pues yo con gusto Haré más de este tipo De videos Igual dejen su like Ya saben que like Me da a entender Que si les gusta Y pues si son nuevos Por aquí Quieren ver más contenido Suscríbanse Suscríbanse Que es gratis Y bueno Ya con eso sería todo Yo soy Star Y solamente me queda decirles Que nos vemos Hasta la próxima Despídete waifu Despídete No te me sonrojes Despídete Bye bye Nos vemos